Oye que lo que, veo que te gusta ganar puntos. A partir de este mes hay una The One para todo el mundo. Y como yo te conozco, te voy a poner a ganar puntos bien fácil con The One. Si compras The One por tus desafíos, escuchaste bien, por tus desafíos, te ahorras unos chelitos, pero también ganas puntos. Ven a enseñarte cómo es. Entra a la sección de desafíos, la cajita de regalo y selecciona el desafío. Mira este, gana 2,500 puntos al comprar The One. Entonces le doy a aceptar para poder ganarme esos puntos cuando vaya a ordenar. Luego ya le doy a agregar a todos los productos al camión y le doy a proceder. Dentro del camión podemos ver el cambio de precios reflejado. Entonces puedo ahorrar esos chelitos y aparte me gano puntos. Y nada, cuando me entreguen mi caja me estarán entrando esos punticos. Quédate atento todos los meses para que veas qué puedes ganar.